Si recibimos una denegación de asilo sin concesión de residencia por razones humanitarias, claro está, si recurrimos, recurso de reposición, medida cautelar, al mes operar el silencio administrativo, seis meses después nos vamos a la vía judicial y nos metemos en un procedimiento judicial hasta que no tengamos la sentencia de la Audiencia Nacional, nosotros tenemos autorización de estancia en España y autorización de trabajo. Así que lo dicho, aquí está, esto prácticamente es un auto de la sala sección 5 de la Audiencia Nacional que nos notificaron el 26 de septiembre, con lo cual, señores, esto está recién sacado del horno, es jurisprudencia y está latente a la fecha de hoy. Entonces, esto lo digo porque a veces me consigo con clientes de doctora, por favor, llame a la empresa, explíquele, porque no saben, me quieren dar de baja, entonces tengo que llamar, tengo que explicar, mira, aquí está la normativa, aquí está lo que dice España, aquí lo que está no sé qué, aquí está un auto de la Audiencia Nacional para que las empresas no les den de baja, porque esto es prácticamente todo tan especial, tan único, que no es normal verlo. Entonces, claro, las empresas no tienen por qué saberlo. Así que ya saben, si están en esta situación, contáctenos.